3470.com.ar Tras la novena fecha de la apertura de Liga Rafaelina de Fútbol, Quilmes parece marchar sólido rumbo al título porque goleó en el Giuliani cinco tantos contra uno a Argentino D'Humberto con cuatro tantos marcados por Luis Boyero. De esta forma, de empatar en la próxima fecha en cancha de ferro ante los bichos colorados, estará asegurándose el título. Recordemos que el próximo fin de semana por las elecciones no habrá actividad. Repasamos lo que fueron los goles del partido. Con la presión de tener que ganar enfrentando al más débil, Quilmes recibía a Argentino y comenzaba ganando con este gol de pecho, sí, de pecho, de Luisito Boyero que habría su tarde soñada. Sin embargo, sorprendentemente reaccionará Humberto y empata el partido. Gil, a ver, le da el arco, rebota en Emanuel Torres, descoloca a Mario Oroca y el juego estaba en pardas. Pero en el complemento llega el gol fantasma. Primero de Olmos para el 2-1 del CERBC y luego tres más de Boyero. Este es el mejor del partido. Miren cómo toca el equipo que va a ser campeón. No tengo ninguna duda de esto ante la pasividad de un equipo por momentos lamentable como Argentino D'Humberto. Boyero otra vez marcada. Era el segundo en su cosecha particular y habrá un tercero porque aquí la inicia Luis. Va para Denis Caglieris, espera en el punto penal y la empuja. Ya era tripleta lo del ex atacante de Menur que se convertirá en póker en esta acción. Caglieris, Cavallo, Espinosa y en el rebote también gol de goleador de Boyero. Pero Quilmes ganó, Quilmes goleó. Por momentos sufrió y ahora con un puntito más se estará asegurando el primer puesto de la tabla de posiciones. 3470.com.ar El otro juego destacado de la jornada se dio en Barrio Los Nogales donde se desarrolló esta especie de nuevo clásico entre Ferro y Peñarol. En un encuentro realmente apasionante y con alternativas cambiantes prevaleció el local que ganó 3 a 2. Estos son los goles del partido. De penal el mago Leandro Merlino. De esa forma cruzando su remate. Disparo alto abría el marcador para el equipo Ferro Carriero. Sin embargo en el primer tiempo reaccionará Peñarol y lo empatará. Iván Gómez le pega al arco. El balón se estrella en el poste. Captura el rebote y convierte un gol de goleador. Pablo Sadura para poner el juego empatado 1 a 1. Sin embargo Fernando Andrada en el segundo tiempo habilita Cunga Romero. Fernando Romero, este pibe que juega bien. Lograba otra vez aventajar al conjunto Ferro Carriero. Pero Peñarol no se daba por vencido. La peina Sadura de cabeza Gandini. Pum, bomba. Tomahawk del ex jugador de Atlético de Rafaela. Sadura empataba nuevamente el encuentro. Pero, pero, pero será triunfo del equipo de Beto Medrán en esta acción. ABT vuelca al medio. Cabezazo para habilitar del dueña y definición de Christian Clemens. Ganó Ferro, Peñarol, perdió por segunda semana consecutiva un clásico. Y por eso los que disfrutaron fueron los locales. 3470.com.ar Para 3470.com.ar informó Leandro Foliet, somos deporte, deporte y pasión. 3470.com.ar